Amigos de nuestra Orquesta de Córdoba, enamorados de la música, me llamo Paulina, pertenezco a la Orquesta de Córdoba desde su fundación y como también me dedico a la historia del arte y a la escenografía, he querido plantear y realizar un vídeo en el que pueda reunirse el arte de la pintura y el dibujo con el arte de la música, los músicos, los instrumentos y con el ambiente también del escenario y la sala de un teatro. Para ello he seleccionado al pintor que quizás más veces ha pintado a la Orquesta Sinfónica, a sus músicos, a los instrumentos, los atriles, el director, los solistas y con ellos al público que asiste a escuchar y a deleitar los sentidos y el alma con la música que se materializa en el aire envolvente. Y también emular sobre el lienzo plano los espacios por el que ese aire inflamado por la música se expande entre cortinajes, forillos, plataformas, butacas, plateas, palcos, hasta alcanzar las alturas de las lámparas, exedras y bóveda del teatro. Ese pintor se llama Raúl Dufy, es francés y desarrolló su arte durante la primera mitad del siglo XX. Este hermoso joven que nos mira con ojos iluminados entre luces y sombras es un ser sensible, seducido por la música, toca el violín y el órgano y además sus manos y su mente captan la luz y todos sus colores con la capacidad de disolverlos entre las líneas de las formas. Había visto su primera luz en la Normandía, a media distancia entre Londres y París, allá donde desemboca el Sena mirando a las costas británicas. Nació en 1877 en la ciudad marítima del Jabre, tiene pues 24 años. Es 1901 y acaba de pintar su autorretrato. Se llama Raúl Dufy. Raúl forma parte de una familia de artistas de nueve hermanos, siendo él el mayor. Su padre, además de ser contable, es organista y dirige dos coros en el Jabre. De sus hermanos, Gastón es flautista, compositor y crítico musical. León es profesor de piano y Jean es pintor y como Raúl también pinta las orquestas y sus músicos en teatros, cabarets o en la calle. El arte de las imágenes y de los sonidos envuelve la vida de Raúl. Se trata de un artista que formó parte del grupo del fobismo y como la mayoría de los fobistas no se detuvo en ese estilo, sino que evolucionó hasta alcanzar un estilo propio a través de las muchas tendencias que se desarrollaban en el arte europeo, las llamadas vanguardias de la primera mitad del siglo XX. En ese estilo personal se desarrolla la parte de su arte que dedicó a las orquestas. Vamos a ver, antes de pasar al tema musical, algunos ejemplos de cómo se va desarrollando el estilo del pintor hasta alcanzar esa técnica y estética tan peculiar de su madurez. Vemos en esta imagen una pintura de Dufy mostrando una vista de Harfleur, población muy bella de la Normandía cercana al Habre. Data el cuadro de 1903. Es la primera época del artista cuando todavía seguía los grandes paisajistas del impresionismo, Monet, Sisley o Pizarro. Vemos la estructura de pinceladas sueltas que dan la sensación de que la luz está vibrando, moviéndose. Dufy ha aprendido muy bien el arte de los maestros del impresionismo, pero necesita definirse, hacer su propia búsqueda. En 1906 ha cambiado totalmente. El giro en su obra se produce cuando en 1905 contacta con los fobistas, y concretamente con el líder del grupo Henry Matisse. Vio Dufy en París la pintura Lujo, Calma y Voluptuosidad de Matisse, y le conmovió tanto que se unió a la estética y forma de hacer del maestro y su grupo, entonces en formación. Así, en esta pintura, El Casino, vemos en pleno la manifestación fobista de Dufy. Los colores no vibran tanto por la textura de la pincelada, sino por su potencia, atrevimiento, incluso dislocación. Las formas vienen acotadas por líneas simples y enérgicas, haciendo desaparecer todo lo que no es esencial. En esta pintura de 1908, El Aperitivo, Dufy sigue en su búsqueda. Mantiene la base fobista, pero las líneas se incurvan en forma exagerada. Todo es un remolino. Un grupo de personas toma su aperitivo en mesas al aire libre. Al fondo, entre árboles, en azul intenso el mar. Lo cruza un velero. Una escena placentera, pero que por la forma pictórica en que está concebida se torna inquietante. Un cuadro de salón transfigurado por la influencia del expresionismo. Otro de los movimientos de las vanguardias que surge en la primera década del siglo en Alemania. Y continuamos con el inquieto joven Raúl Dufy, que se adhiere a las vanguardias que con rapidez brotan y se solapan una tras otra. Velero en San Andrés, de 1912. Adopta aquí las formas geométricas como maclas cristalinas en los edificios o como vidrios que descomponen la luz, sus reflejos y sus sombras en el agua. Navega un velero, o la esencia de un velero. Oscuridades, rojos y azules saturados, y al pronto zonas de blanco refulgente. El artista se ha entregado al arte científico, intelectual y bello del cubismo analítico que Picasso había iniciado en 1909. Árboles, de 1913. El cubismo se hace más abstracto. Las formas se aplanan. El color, su disposición se hace más libre. Del cubismo analítico, nuestro artista, va pasando a la siguiente fase, al llamado cubismo sintético. A partir de mediados de la segunda década del siglo, Dufy establece su propia manera de hacer, y la mantendrá hasta el final de sus días. Pero no será un estancamiento. Su estilo va a presentarse dúctil y muy variable dentro de ser siempre reconocible. Lo mostramos en esta pintura de 1929, El campo de trigo, una obra maestra del artista en plena madurez y con todas las características que revela en su creación. Al igual que el gran maestro del fobismo, Matisse, Dufy siempre albergó en la esencia de su arte la dualidad color-forma. Dufy llega a una síntesis entre ambos que está muy en relación con su actividad alternativa de diseñador de decorados cerámicos y sobre todo textiles. Así, a la base de la forma le da una línea muy definida, una línea ágil y grácil de delineante, clara, de trazo perfecto por lo general en negro, y sobre esa estructura de enrejado lineal se justa ponen las masas de color. Los colores son puros o casi puros, fantaseando con los objetos representados. El color, además, se instala a manchas, sin encerrarse en los contornos de las líneas, rebasándolas y manchando otros elementos colindantes. Esta obra destaca además por su profunda perspectiva y el punto de vista alto que otorga una profundidad espacial casi ilimitada. Este campo de trigo es una perfecta escenografía, con sus profundidades, apariencias visuales y mágico colorido resplandeciente. El maestro Diffy aplicará estos mismos procedimientos de línea, color y espacio a sus orquestas, músicos, público y espacios teatrales. Veamos ahora una pequeña muestra sobre deber sus temas recurrentes en sus obras de madurez, en la que podemos ver la versatilidad del estilo que ha llegado nuestro artista. Aquí, una escena en el puerto del Jabre, Fiesta en el mar, de 1925. Es una obra más ligera y abierta que la anterior, desenfadada en cuanto al trazo y libre en cuanto a la aplicación del color, en manchas o en grosos trazos, casi como líneas de contorno. Otro tema importante para Diffy fueron los jardines. Esta es su bella pintura La reja, de 1930. La reja llena todo el plano. Podemos decir que constituye el plano de corte de la pirámide visual del observador. Tras ella, se descubre el jardín. Las formidables curvas de la reja juegan con las masas de color y ellas mismas pasan del negro a los azules, violeta e incluso al rojo, así como toques blancos de luz. Otra de las pasiones de nuestro pintor eran las carreras de caballos, su ambiente y sus preparativos, como vemos en este cuadro de 1935. Las líneas no son negras, sino de todos los colores. Las manchas de color sobrepasan en mucho los contornos, generando incluso otras formas contiguas. Los personajes dan la sensación de ebullicio y movimiento circular en torno al vallado del picadero. Sobre placas rígidas realizó Diffy en 1937 para la exposición de París uno de los murales más grandes que ha existido, 10 metros de altura por 60 de longitud en una curva cóncava parabólica. Fue helada electricidad y se trataba de enaltecer y explicar la historia científica de su manipulación humana. Dioses de la antigüedad y científicos de la edad moderna hasta la actualidad a tamaño natural, máquinas, artificios y alegorías son representados en colores deslumbrantes y líneas que van del negro al blanco tal como vemos en este fragmento. El mismo año de su muerte, 1953, realiza estas flores anémolas en su más delicado estilo decorativo de línea caligráfica y color exquisito. El pintor en su estudio, ya mayor y enfermo, y como él comentaba, pinto orquestas, conciertos, quintetos, sinfonías en todos los colores a pesar de los dolores. Pasamos pues ya a ver a Raúl Dufy, pintor y dibujante de orquestas, a pesar de sus dolores. Dufy era amigo de Charles Munch, quien entre 1938 y 1946 dirige la orquesta del Conservatorio de París. Dufy puede asistir a los ensayos y conciertos y no para de dibujar in situ. Capta a los músicos desde todos los puntos de vista, preferentemente desde lugares altos. Gracias a ello puede abarcarlos en todo su conjunto espacial, con amplitud y perfecta visibilidad de cada uno de los componentes. Así se aprecia en esta pintura. Observamos la facilidad de trazo de las líneas, que con lo mínimo capta las posturas y movimientos de cada músico en plena ejecución. El color vibra entre el enrejado lineal, se desborda de sus límites y parece estar reproduciendo los sonidos que emite cada instrumento. Observemos aquí los distintos tonos de color para cada familia instrumental. El tono del color expresa cada timbre sonoro. Decía el gran violonchelista Pau Casals, también amigo del pintor, que la situabilidad del Role Dufy en la utilización del color era tan grande que contemplando sus pinturas es posible saber en qué tonalidad está escrita la pieza que la orquesta está interpretando. Por otra parte, puede llamar la atención la colocación de los instrumentos, pues se retiran los más graves, violonchelos, fagotes y sobre todo contrabajos, hacia el lado izquierdo desde el punto de vista del espectador, cuando lo que se hace habitualmente es disponerlos en el lado contrario. Vemos también a las violas situadas a la derecha, lugar habitualmente ocupado por los violonchelos. Es la disposición llamada vienesa, por practicarse normalmente en Viena. En la disposición del viento madera se ve clara esa línea contraria de graves a agudos, de izquierda a derecha, fagotes, clarinetes, oboes y flautas. El piano no es un piano solista, sino que se integra en la orquesta. Esto y la presencia de una percusión de varios instrumentistas, así como la de tres trombones, nos da la idea de una orquesta de gran formato, propia del romanticismo tardío, incluso posterior si tenemos en cuenta la presencia del piano integrado. Se centra ahora en la sección de contrabajos, en su extraña disposición, la actividad de los percusionistas con expresión dinámica de sus movimientos y las maderas, entre las que se insertan las trompas. Pintura casi monocroma en tonos tierra, donde se ha querido destacar al bombo, arriba en el centro y manchado en color azul. Vemos ahora una vista contraria, en la que se muestra la espléndida visión espacial, siempre desde un punto de vista alto, ahora desde el fondo del escenario hacia el patio de butacas y piso alto sobre los palcos. El patio de butacas se hace escenografía, con su arquitectura que se expande hacia el fondo del espacio, y ese gran balcón de curva rococó que divide en horizontal la altura, mostrándose el público en los diferentes niveles y secciones. Se dibuja expresivamente la etiqueta negra de los que ocupan el patio de butacas, quedando apenas representados en unas líneas y círculos los de la zona superior. La disposición disciplinada de la orquesta a vista de pájaro aparece completa, acaparando en toda su extensión el escenario. Domina en el centro el director con los brazos abiertos y el timbalero en primer plano. La piel de los timbales, timbales aún sin pedales, se destaca en color anaranjado. El percusionista era un famoso profesor, Félix Passeron, también amigo de Diffy. Las manchas de color desbordan tan ampliamente los contornos que crean zonas de color en lugar de definir objetos. El gran concierto se titula esta pintura. La amplia orquestación, con tres trombones y buena cantidad de cuerda grave situada esta vez en su lugar más habitual, evidencia que se trata de música posromántica o contemporánea. El punto de vista es algo más bajo, como mirado más o menos desde el puesto del timbalero. Aparecen las magníficas arañas de cristal, lámparas colgando entre los pabellones de los cortinajes y marcando la desperspectiva. La lámpara más cercana da la sensación de situarse sobre la orquesta, pero me inclino a pensar que las lámparas que vemos estarían situadas en el patio de butacas y el artista se permite representar más cercana a la primera para lograr un mayor efecto visual de espacio en perspectiva. Hay un gusto rococó en la ligereza, en la libertad e incurvaciones de las líneas, ágiles, sucintas, pero precisas para describir el espacio. El rojo dominante protagoniza el golpe visual general. En blanco destaca la solista de piano, las partituras y las lámparas, más algunos trazos sueltos sobre el público como golpes de luz. Un nuevo acercamiento a los músicos nos permite observar algunos detalles. Los rostros aparecen con más rasgos, no son simples círculos con alguna línea o puntos como mucho. Se aprecia la intensa concentración gracias a unos trazos sencillos pero certeros. Vemos el violonchelo y el contrabajo con sus curvaturas y Fs muy marcadas, esas líneas de los instrumentos de cuerda que tanto fascinaban al pintor. En cuanto a los fagotes, se aprecia que son del sistema francés, hoy prácticamente descartado de las orquestas. Más delgado y ligero que el ahora habitual sistema alemán. De madera oscura, ébano o palosanto, Diffy los representa totalmente negros. La flauta aparece en blanco con una aureola azulada, como evidenciando el reflejo metálico de la plata. Las zonas de color, azul, ámbar, ocre, violeta, se distribuyen respetando el tono de la piel e indumentaria de los músicos. El director queda en una esquina inferior, dominando con suavidad y sin batuta al conjunto instrumental. En ninguna de las pinturas que he podido ver de Diffy aparece el director con batuta. Esta perspectiva imponente parece haber sido sacada desde una de las galerías del telar de la caja escénica, lugar en que se sitúan las varas para el cuelgue de luces, telones y decorados. Se resume en esta perspectiva la espacialidad, como un gran pozo, del conjunto teatral, escena y público. Se evidencia la riqueza visual de todos los niveles en altura y de sus profundidades, la amplitud del escenario separado por los cortinajes en boca escena, de la múltiple zona del público, plateas, palcos bajos, gran balcón y palcos altos. Toda la parafernalia de lámparas, pabellones y pacas de telones, cortinaje, arquitectura con su estructura de columnas y movidos ornamentos. Nos sugiere la fusión del movimiento de los espacios arquitectónicos con las vibraciones de la música y estos, a su vez, con los fulgores del color. Todo se desarrolla sobre un tono básico de color ámbar muy cálido, sobre el que refulgen luminosidades rojas, verdes, blancas, amarillas. Estamos en el fragor de un gran concierto. La música se expande y domina, transfigura el color, la luz y el espacio. Aquí se propone un plano más corto desde el punto de visión de un músico de las últimas y más altas filas de la orquesta. Dufy ha vivido y conoce muy bien cómo se desarrolla la interpretación musical en una orquesta sinfónica. Apreciamos el gesto del director que mira expresivamente a un sector de la orquesta al que le está pidiendo algo en la ejecución. Un matiz, una articulación, una dinámica y, siempre sin batuta, el brazo y la mano ayudan en ese gesto. El espacio se expresa a partir de la lámpara que cuelga desde una esquina superior y lleva nuestra vista hacia el fondo, en un vuelo sobre la orquesta y el público. Mirando desde el público, desde el gran balcón probablemente, la orquesta toca con una cantante solista. Parece el momento final en que la música es una tempestad sonora. El director, con los brazos abiertos y elevados, todos los músicos rígidamente dispuestos en sus lugares tocando a una cada instrumento. Al fondo, el percusionista con los platos chocándolos en la altura. Refulgen de una zona a otra de la gran orquesta distintos tonos de color y destellos de luz. Es el momento culminante, más espectacular, de la pieza que se interpreta. El concierto rojo. Es quizá dentro de la gran libertad dada al color que vemos en nuestro pintor, la obra en que el tratamiento del color es más atrevido, más violento incluso. Hemos visto otras composiciones pictóricas de Dufy similares a esta, tomadas desde un punto elevado al fondo del escenario. Pero ahora es una inmensa mancha de color que cae en vertical desde el centro de la bóveda, inundando todo el espacio del público y la mayor parte del escenario. A los lados queda una gran claridad azulada con potentes reflejos rojizos de la enorme mancha central. Es quizá el poder de la música, su potente vibración física y anímica, lo que el autor ha querido expresar. Los pabellones del gran cortinaje de boca escena, las tres lámparas y las líneas de la arquitectura que fugan en curvas hacia el fondo hacen con una especie de embudo que parece succionar, dinamizar el movimiento espacial y quizá también musical hacia lo más profundo o alejado. La orquesta azul. Se trata ahora de una pequeña orquesta de cámara constituida sólo por instrumentos de cuerda. Nada más que siete músicos y el director. No es muy habitual en un grupo tan reducido ver un director aparte de los instrumentistas, que no sea el primer violín, por ejemplo. A primera vista parecen estar al aire libre, bajo un cielo intensamente azul, con algunas nubes expresadas sólo mediante unas rápidas líneas curvas en negro o blanco. Una gran iglesia gótica, con la potencia arquitectónica de sus dos torres, el crucero y el ábside, destaca su volumen al lado derecho mediante tonos ocres, enrejado de líneas rojizas y pinceladas blancas de luz. La rodea a la fronda de un parque verde azulado. Sin embargo, a poco que observemos, apreciamos que todo ese paisaje urbano se trata de un telón pintado al fondo de un escenario. Lo delatan las patas y el bambalinón a la veneciana, enmarcando la boca escena, así como la línea de proscenio que limita el suelo. Los cortinajes verdosos, apenas trazados, casi se transparentan y se funden en el azul dominante. La orquesta, en ligera curva, con los instrumentos y atriles en marrones y rojos, completan la espléndida composición del espacio. Caras y manos destacan en el conjunto. La música parece surgir y expandirse en ese espacio hasta funcionarse con las nubes aparentes pintadas en el telón. Colores, espacios escénicos, sonidos imaginados. Lo fingido se hace verdadero. Y el azul se yustapone a su opuesto en el color de la luz, el amarillo. Solo el notorio rojizo de los instrumentos de cuerda destaca sobre la combinación de los colores contrarios. Un violín solista, instrumentistas de cuerda y el resto de secciones instrumentales quedan veladas, desdibujados o totalmente ocultos los músicos por la potente zona azul de la mitad superior. Dominando el centro, agigantado, vemos al director desde su espalda, delineado en negro y manchado en azul oscuro, atravesando las zonas azul cobalto y amarillo intenso. El director es Charles Munch. Lo vemos aquí en una fotografía más o menos de la época. Munch había ejercido como violinista concertino en varias orquestas. En años muy duros, 1937-1946, dirigió la orquesta del Conservatorio de París. Frente a la ocupación de la alemana nazi durante la Segunda Guerra Mundial, Munch contribuyó a la resistencia francesa. Se quedó en París sin acudir a los compromisos que tenía en el exterior. Protegió de la Gestapo a los miembros de su orquesta. En estas circunstancias extremas, siguió dirigiendo, negándose a interpretar obras alemanas contemporáneas. Fue condecorado por todo ello en 1945 con la Legión de Honor. Vemos ahora un grupo de cámara más reducido. Ya no hay director. Es un quinteto de cuerda. Lo componen dos violines, dos violas y un chelo. El artista parece verlos desde un lado de la caja escénica entre bastidores. Desde la altura aproximada de una persona en pie sobre el escenario. No se trata ya del punto de vista alto necesario para sacar en su totalidad a los grandes conjuntos orquestales. El público de etiqueta aparece tras el proscenio en sus butacas contemplando el concierto. Podrían estar interpretando el célebre quinteto número 4 en sol menor de Mozart. Uno de los tres grandes músicos especialmente preferidos por Dufy, junto a Bach y a Debussy. Estarían al comienzo de la obra. Cuando arranca el primer tema de la forma sonata del alegro. Después aparece el segundo tema más melódico y ambos dialogan. El color de tonos ámbares y rosados, en combinación con los tonos de azules claros con tintes violetas, son luminosos y amables. Y como la música, dialogan entre sí. El mismo quinteto. Los colores se han transformado. Los ámbares pierden protagonismo, en parte empalidecen y en parte enrojecen, produciendo cierta inquietud. Esta es aún mayor a la izquierda de la primera violín, que ha quedado más en luz. Los azules se han oscurecido y agrisado y los rojizos y magentas los han invadido. El color se ha hecho más complejo y en parte sombrío, como la música, que entra en el desarrollo del primer movimiento de la forma sonata, entrecruzando los temas principales, modulando la tonalidad, exprimiendo la expresividad de cada célula musical, sus yostaposiciones y mezclas. Suena el adagio del tercer movimiento. Los instrumentos van desgranando el área. De uno a otro construyen el tema y se acompañan entre sí. El lirismo se traduce también en el color. Un azul suave invade los rostros de los músicos y de los espectadores. La música dulcísima de Mozart, tocada del soplo divino, inunda y transfigura el aire en vibraciones sonoras y luminosas. Amarillos, rojos y rosados armonizan con los azules. Los colores se aman, como se aman las notas. Todo es común unión. Se inicia el adagio con el que comienza el cuarto movimiento. El lirismo se hace más tenso. A la belleza del canto arioso le sucede la belleza de la búsqueda, del anhelo. Los tonos de color se han saturado, densificado y los rostros cambian el azul placentero por la sombra grisácea. La línea pesa más, aparece regruesada, contundente. Y al pronto la alegría. Arranca el rondó alegro con su tema recurrente repetido entre sus variaciones. Y mirad el color, ese rojo intenso, algo rosado cayendo sobre el público e invadiendo el proscenio del escenario. Y vuelven sobre sus cerramientos los azules llenos de luz del comienzo del concierto. Mientras escribía este texto que ahora os leo, escuchaba la música de Mozart mirando las imágenes de Diffy. El placer de sentir unidas el arte del sonido y el arte de los colores y la luz me ha llenado de gozo. También en algunas ocasiones representó conciertos populares en la calle. Vemos aquí a esta banda tocando en una plaza arbolada y con adornos de gallardetes amarillos. Como tantas veces hace con las orquestas, nos muestra la escena desde detrás de los músicos, viendo al director de frente dominando desde el podio. Esta vez con un punto de vista más bajo, como el de un espectador en pie, quizás sobre algún escalón. Alegría y luminosidad en colores saturados. Dominan, como hemos visto en otras pinturas, los dos colores opuestos en la luz, el azul y el amarillo. El azul intenso es el cielo y la música. Ese azul invade a los músicos y se eleva como humaredas laterales dando reflejo sobre los edificios amarillos hasta comunicarse con el cielo. Verde en los árboles y algunas manchas en los edificios, así como pequeñas zonas en rojo. La vibración de la música de colores invade las calles. Nuestro pintor sentía una preferencia por tres grandes músicos, Bach, su contemporáneo Claude Divissy y muy especialmente por Mozart. Dedicó varias pinturas a homenajearlos. En una habitación particular suya sitúa algún instrumento. Lo hace en un rincón. Al lado derecho aparece un cuadro suyo donde una vasija sostiene una planta. La pared se halla tapizada con una tela cuyo estampado es un diseño suyo de los muchos que hizo para la artesanía textil. Un diseño de hojas y flores, festival y triunfo de las líneas curvas que se expanden por todo el ámbito. Y en ese espacio así creado lanza sus colores. La pintura que ahora vemos corresponde al homenaje a Bach. Coloca el instrumento que él tocaba, el violín, del que admiraba su sonido y su forma. Y lo sitúa curiosamente centrando una mancha gris oscuro y aureolado de un resplandor blanco. Mientras en el ambiente se extiende el rojo dominante acompañado de azules. El artista hablaba de sus objetos sobre manchas negras como de un efecto óptico del recuerdo deslumbrado. Vemos representado el mismo lugar. Aparece ahora un piano. En la partitura evidencia el nombre de Claude Divissy. De la intensidad espiritual que veíamos en los colores dedicados a Bach pasamos a unos colores que nos inspiran gozo por la vida. Ámbares amarillos, verdes, en una sucesión cromática escalonada y ordenada según la situación de cada tono en el arco iris. O lo que es lo mismo, en la descomposición de la luz. Esto, traducido al sonido, sería equivalente a la escala cromática de los tonos musicales que sugiere la música impresionista de Divissy. Y para celebrar a Mozart, es el celestial azul el color que invade el espacio casi por completo. El azul, que según hemos visto en pinturas anteriores, parece querer mostrarnos con su tono que estamos ante la música pura, perfecta. Unos toques blancos de luz, algo de verde en el cuadro del florero, pero es la elegancia, la exquisitez de azules más intensos en torno al piano, las que... Ahora, el pintor rinde homenaje a su instrumento amado, el violín. Hasta el punto de mostrarnos su taller y a él mismo de espaldas en la parte más baja de la composición pictórica. Solo su cabeza y apenas los hombros. Contempla al caballete, el cual vemos de frente con un lienzo casi blanco. Sobre ese lienzo ha trazado vigorosas la figura de un violín y su arco. El violín destaca en rojo sobre negro ante una partitura, que firma al propio Divissy manifestándose como pintor y músico. Solo estos dos elementos en contraste con un fondo plano rosado suave y la mancha negra. Quizá el tablero de una mesa. Es la fuerza expresiva del amor artístico del pintor con los medios más escuetos. Y volvemos a Mozart. Un espacio rococó, estilo curvilíneo por excelencia, tan del gusto de Divissy. Y volvemos al azul de lo perfecto. El ambiente, el aire, es azul. Y en tonos rosados, casi de carne, el trío clásico de instrumentos, violín, violonchelo y piano. Por detrás asoma una vela empalmatoria, símbolo de luz, quizá de inteligencia, y sobre esta composición de objetos sagrados en pirámide, casi diluido bajo una lámpara que resplandece en blanco, el busto de Mozart. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!